¿Fallece César Bono? Y es que la tarde de este domingo en redes sociales salió un rumor del que el actor César Bono había fallecido. Sin embargo, la noticia fue desmentida. Y es que a través de Facebook, algunas personas comenzaron a decir que el actor había fallecido, por lo que se hizo tendencia. Asimismo, el rumor corrió también en Twitter. Sin embargo, fue en esta red social que el productor de la serie televisiva Vecinos desmintió los rumores al ser cuestionado por un usuario. Es cierto que falleció don César Bono, circula en Facebook ese rumor, preguntaron, a lo que el productor respondió con un falso. Minutos después, el mismo César Bono destacó que se encuentra bien y sigue mejorando. Estoy bien, mejorando, gracias a todos por sus buenos deseos y preocupaciones, mencionó en Twitter. Fue el pasado 2 de marzo cuando el actor conocido por interpretar el Frankie Rivers fue internado en emergencia por una hemorragia provocada por una úlcera. Tras ser operado, los médicos destacaron que César Bono se encontraba fuera de peligro. Y este domingo, desafortunadamente, se filtró la información en el que mencionan que él había muerto. Lo cual, obviamente, no es cierto. Y es que, bueno, el emblemático actor cómico reapareció en las redes sociales para callar los rumores que apuntaban a su fallecimiento. Pues luego de varios días de internamiento en el Hospital Español de la Ciudad de México, César Bono se encuentra mejorando su estado de salud. Y así lo dio a conocer el mismo actor en su clip. Esto luego de que durante varias horas trascendió el rumor de que el artista se encontraba sumamente grave o incluso ya había fallecido. Y bueno, por el momento, tenemos Frankie Rivers para mucho. ¿Pero ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy El Chico Viral. Hasta la próxima.